No intenté y fallé, no está en mí olvidarte Te siento aquí abrazándome Respirándome, temblando sobre mí Y es así, aunque te fuiste no me suelto Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Mírame, no cambié Soy el mismo ciego Estoy en paz, te di mi amor Y más Aunque digan que yo me quedé atrás Hay después Porque algún día serás mía otra vez Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Soñando que piensas en volver Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote